Novena a los fieles difuntos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Acto de Constricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser quien eres, bondad infinita Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón de haberte ofendido También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno Ayudado de tu divina gracia Propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta Amén Oración propia de la novena Padre misericordioso En unión con la iglesia triunfante en el cielo Te suplico, tengas piedad de las almas del purgatorio Recuerda tu eterno amor por ellas Y muéstrale los infinitos méritos de tu amado Hijo Dígnate de librarles de penas y dolores Para que pronto gocen de paz y felicidad Dios Padre Celestial Te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos Amable salvador Jesucristo Eres el rey de reyes en el país de la dicha Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y liberes las almas del purgatorio En particular la de todos nuestros seres queridos, amigos, conocidos Que nos han precedido en la fe y que ahora gozan de la presencia de Dios Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios En el reino de tu gloria Amable salvador Te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre Salvándolas de la muerte eterna Dios Espíritu Santo Enciende en mí el fuego de tu divino amor Aviva mi fe y confianza Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco Por las almas que sufren en el purgatorio Quiero aplicar los méritos de esta devoción En favor de toda la iglesia Sufriente y en especial Por mis difuntos padres, hermanos, hermanas Bienhechores, parientes y amigos Atiende mi plegaria Para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria Dios Espíritu Santo Te doy gracias por todos los beneficios Con que has santificado, fortalecido y aliviado A estas benditas almas Y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos Con la certeza de la felicidad eterna Que pronto se unan contigo Y oigan aquellas benditas palabras Que las llaman al hogar del cielo Vengan, los bendecidos por mi Padre Tomen posesión del reino Que ha sido preparado para ustedes Desde el principio del mundo Amén Día octavo Señor mío Jesucristo Que a los que vivieron en este mundo Demasiado aficionados a los bienes terrenales Y olvidados de la gloria Los retienes apartados del premio Para que se purifiquen de su negligencia en desearlo Calma Señor misericordioso Sus ansias y colma sus deseos Para que gocen pronto de tu presencia Y a nosotros Concédenos amar de tal manera Los bienes celestiales Que no deseemos desordenadamente los terrenos Oración por un miembro de la familia Oh buen Jesús El dolor y sufrimiento De los demás conmovía siempre tu corazón Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio Oye nuestro clamor de compasión por ellos Y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones Disfruten pronto del descanso eterno En el hogar de tu amor En el cielo Amén Oración por los padres difuntos Oh Dios Nos mandaste a honrar padre y madre Por tu misericordia Ten piedad de nuestros padres Y no recuerde sus pecados Que podamos verlos de nuevo en el gozo de eterno fulgor Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Oración para las almas del purgatorio El Señor le dijo a Santa Gertrudis Vidente del Sagrado Corazón de Jesús Que cada vez que rezara esta oración Podría liberar mil almas del purgatorio Padre eterno Padre eterno Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio Por todos los pecadores del mundo Por los pecadores en la Iglesia Universal Por aquellos en propia casa Y dentro de mi familia Amén Oración final Oh Dios nuestro Creador y Redentor Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén Dale Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Descansen en paz Amén María madre de Dios y madre de misericordia Ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.